VIA. Tecnologías, superficies, medio ambiente. Hola y bienvenidos a VIA. Somos un suministrador internacional de automóviles con sede en Söllingen, Alemania. VIA fabrica componentes de plástico cromado para la industria del automóvil. Nuestros componentes refinan el interior y el exterior de numerosos modelos de vehículos de renombrados fabricantes de automóviles. Con nuestros productos y nuestra fabricación, tenemos una presencia internacional en numerosas ubicaciones en todo el mundo. Desde nuestra sede en San Luis, Potosí, en México, suministramos principalmente el mercado americano. Aquí, siempre estamos buscando empleados motivados y comprometidos que nos apoyen en diversas áreas. Nuestro departamento de logística está dividido en varias áreas principales. Intralogística, que es responsable del movimiento de mercancías entre las producciones. Y transporte, que se encarga del embalaje adecuado y de la preparación de la carga. El trabajo logístico tiene lugar en dos turnos. En la intralogística, los almacenistas se encargan de la entrada de mercancías, la contabilización en el sistema de gestión de mercancías y el almacenamiento correcto. Los productos fabricados internamente se desplazan entre las distintas áreas de producción o se almacenan temporalmente. Los empleados de expedición preparan las mercancías inspeccionadas para el transporte, desde el embalaje apropiado hasta los documentos de expedición. Todas las tareas logísticas requieren un control constante de donde se almacenan las mercancías y donde se encuentran en el sistema. Por lo tanto, es importante tener el mejor conocimiento posible de nuestro sistema ERP. En vía, damos mucha importancia al orden y a la seguridad en el trabajo. Cada empleado debe asegurarse de que su lugar de trabajo esté limpio y ordenado durante su turno. Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados. Además de las necesidades individuales según la posición deseada, es necesario saber leer, escribir y calcular para el trabajo en logística. Los requisitos básicos son también un permiso de conducir válido y un permiso para conducir vehículos industriales. Conocimiento de informática y, en el mejor de los casos, el conocimiento de cómo utilizar los sistemas de gestión de mercancías deben estar presentes. También se debe tener un espíritu de trabajo en equipo, flexibilidad y habilidades de comunicación. Si deseas apoyar a nuestro departamento como empleado, por favor mira nuestras actuales ofertas de trabajo en www.via-group.com.mexico y envíanos tu solicitud. VIA DI OBERFLECHE DI OBERFLECHE PRIMARIA DI ALBERFLECHE CUTERIZU Gracias.